En los hoteles de lujos no quieren que sepas este truco, esto te lo han ocultado todo el tiempo, pero hoy te revelaré de qué se trata. Para empezar vamos a necesitar un rollo de papel de baño, lo que haremos es desenredar un poco del papel de baño y le doblaremos los extremos en forma de triángulo como te muestro en el vídeo, deberá quedarte de esta manera, luego apóyalo en el papel de baño y nos dirigimos a la llave del baño, ahora abrimos y cerramos de inmediato la llave, es para que solo se moje la salida de la llave, luego acercamos el rollo específicamente en la parte donde hicimos el triángulo y lo presionamos contra la llave, como todos saben el papel de baño se desarrolla todo el tiempo, al hacer esto el papel de baño no será tan elegante como los hoteles, antes de que se me olvide me gustaría que comentara de qué país estás viendo este vídeo, así te dejaré un saludo en el próximo. El saludo de hoy es para Irma Rodríguez desde Santiago de Chile, Marta Rueda desde Colombia y José L. Martínez desde España, gracias a todos por ver y compartir cada vídeo. Con este truco el papel de baño no se desenrollará y sorprenderá a todas tus visitas. Otro truco increíble del uso del papel de baño que le vamos a dar es como ambientador casero, el rollo que se encuentra en su interior lo puedes convertir en un excelente absorbente y potenciador de aromas, solo debes de aplicar un poco de aceite aromático o puede ser aromantizante de piso, suavitel, aceite de bebé o cualquier otro aroma que desees, al hacer esto el cartón absorberá el aceite y dará un fabuloso olor a todo tu baño y como si fuera poco podemos darle otro uso extra al papel higiénico, es en el lugar donde colocas las ropas que se guarda a moho y a humedad. Para resolver esto, coloco un rollo de papel de baño aromatizado y colócalo en la zona donde se verá la humedad y hará que los malos olores desaparezcan. Si llegaste hasta aquí, califica este vídeo de 2 horas a 10 para saber qué tanto te ha gustado. También me gustaría que dejaras un comentario diciendo cuál de estos trucos fue el que más te gustó. Recuerda darle like al vídeo, suscríbete al canal y activa la campanita para que seas el primero a recibir las notificaciones cada vez que subamos un vídeo. Nos vemos en un próximo vídeo y a continuación te dejo algunos vídeos que te podrían interesar. Dios te bendiga.